Calles, temas de basura, seguridad y hasta iniciativas que favorezcan a los vendedores ambulantes son parte de las peticiones que hacen los generaleños consultados por este medio de cara a 2023. Esta mañana salimos y consultamos, ¿qué le piden los vecinos del cantón a la municipalidad para este año? Esto fue lo que dijeron. Bueno, en mi calle de mi comunidad apavimentaron y nos dijeron que nos iban a recoger la basura. Hasta el momento no nos están recogiendo la basura. Tenemos que sacarla arriba y tenemos problemas por los perros y que se hacen regueros de basura y los vecinos como que no se ponen contentos. ¿Cuál comunidad es? Barrio Sinaí, la carreta, la antigua calle Orotea. ¿Usted le pediría que le ayuden con el tema de la basura? Con el tema de la basura en esa callecita para no tener problemas con los vecinos y con los animalitos. Lo que le pido a la municipalidad es quizás un arreglo de carreteras, de vías. También que tal vez sea posible que dejen trabajar a los vendedores ambulantes, ya que soy uno de ellos. Podemos, por lo menos, al menos hacer un estudio de las personas que trabajamos en la calle. Personas mayores de 50 años que tenemos quizás problemas en las extremidades, problemas en los pies. Personas que tal vez no tenemos una pensión y necesitamos trabajar, llevar el alimento a nuestras casas. Y también más seguridad, porque seguridad ciudadana incluye todas esas cosas, ¿verdad? Tal vez que den esas patentes tan deseadas para muchos de nosotros, ¿verdad? Esto, bueno, a nivel político sería, pero es que la municipalidad es el gobierno local. La verdad que lo que le puedo pedir es que, digamos, que nos colabore un poquito en lo que es las calles de los barrios, porque no se puede ni entrar. Y todos los intereses y todo así tienen que pagar los correspondientes, pero no se ve ninguna acción de ellos. Yo, pues, de mi parte eso sería. Del resto no tengo por qué quejarme. Bueno, hay tantas cosas, digamos, para la comunidad que yo vivo, Villa Ligia. No sé si nos pudiera llevar ahí con el parquecito, que es la acera, la acera del parquecito. Sí, sería algo que es una necesidad ahí en el parquecito. Según lo que comentaron al final del año pasado, los proyectos en vías continuarán siendo de las prioridades del Ayuntamiento de Pérez Celedón para este 2023 que comienza. Gracias. Gracias. Gracias.